Nosotros particularmente la institución y muchos demás colegas estamos de acuerdo, acompañamos a la medida de nuestro intendente acá, de Javier Noguera, así que bueno. Son dos semanas nada más. Ojalá que sean dos semanas para poder hacer un parate y concientizar a la gente. Obviamente no todos están de acuerdo, hay gente que lo va a sentir más que otro. Hay gente que lo siente, creo que lo estamos sintiendo todos, todavía no nos hemos podido acomodar nosotros personalmente tampoco. Con el pago de lo que son los servicios, el impuesto. Pero bueno, justo lo estábamos estabilizando, fueron simplemente 47 días de trabajo nada más que hemos tenido, pero esperemos a la vuelta y que sea maravilloso. ¿Cómo se van a manejar con los socios que pagaron la cuota del mes y por ahí no van a poder venir dos semanas? Nosotros en el primer momento, cuando ocurrió en la situación pasada, nosotros le hemos devuelto a los socios lo que son los días. Así que bueno, le vamos a devolver también cuando volvamos y nuestros empleados van a quedar obviamente con el pago que corresponde, de lo que sería el mes de agosto. Así que bueno, tirando hasta donde se pueda, como todos. ¿Qué te dijeron los socios? No, los socios están tristes, están tristes, ninguno está enojado, estaban asustados ya desde la semana pasada, son muchos los comentarios. ¿Alguno te pidió alquilar equipamiento? Sí, 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 pero nosotros, bueno, hemos recibido esta resolución por 14 días nada más, espero que sean simplemente 14 días, así que por ahora no hemos tomado esa decisión, pero anteriormente estábamos alquilando equipamiento y gracias a eso los dos meses, tres meses que no hemos trabajado, hemos podido costear el sueldo de los profesores y demás.